Martire de Cristo, salva Antaleone, tu ven y tuve Padre, su legisla de credo, que sostiene el único y un recorso de la historia. Os prendo en el ator, donana, es continuo a defundir el sangre, es que haga nuestro paz, porque si te ha visto el dibujo de nuestro Maestro, guía, bien, dale, tu, que sea neto del corpo e de lo espíritu, continúa a valer y si activa del tuyo y obviene a Cristo una rinnovada vitalidad a nuestra Iglesia. La Tua protección y suelenta milagrosi su tutti los que nos interrumpiscono a respirar la vida de Dios y de Dios y de comprender la Sua voluntad. Amén. Fati sovretti dalle Tua y otras gestiones, no schifriamos en la vida de la fulguridad la fresquenza y el amor generoso y el futuro, la gioia de la fe que rende fiebola la vida y la tierra a la paz. Amén. 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 Amén.